Madrugar, recoger desechos y llevarlos a la planta de transferencia de basura, forma parte del quehacer diario de estos funcionarios municipales. En este camión se observan todos los días pasando por los diferentes negocios. Este es un grupo que se encarga de recoger todos los desechos orgánicos y huesos de las carnicerías. En esta labor nos encontramos a Elieres Mata, quien tiene varios años ya en la municipalidad y cada día agradece a Dios por la oportunidad de trabajar. Él se encarga de depositar los desechos en los diferentes estañones. El conductor del camión es Esteban Zúñiga, quien tiene apenas cuatro meses de trabajar en el ayuntamiento, pero asegura que le permite llevar el sustento a su familia. Lo mismo, digamos, de todos los días, lo que son los cárnicos, recoger cárnicos, y después el orgánico, es lo que hacemos nosotros. ¿A qué hora se entra? A las seis de la mañana. ¿Y sale? Un día y eso depende, cinco, cuatro, a veces a las siete de la noche, no hay horario. El trabajo empieza desde las seis de la mañana, alistando lo que es el vehículo, alistando lo que son los estañones, haciendo revisiones, y ya de pleno en ruta, ¿verdad? Después de las seis y quince, una cuestión así, siempre terminamos tipo dos, tres de la tarde, cinco de la tarde. Es que eso depende mucho de la cantidad de material que exista, y aparte de eso, del tiempo, porque a veces hay lluvia, a veces hay algunos otros factores que impiden que uno haga el trabajo de la mejor manera, o por lo menos con la velocidad que se podría hacer, ¿verdad? Don Elieres tiene ya trece años de elaborar para la institución, mientras que Esteban apenas está iniciando. Cada uno realiza sus funciones, pero siempre hay compañerismo. Algo muy bueno, porque, digamos, antes todo iba en un solo camión, en un solo camión recolector, y todos los lixidiados se iban quedando en la carretera y todo, ahora se ha eliminado mucho lixidiado, digamos, lo que son los cárnicos, se ha eliminado todo eso, se ha eliminado el orgánico muchísimo, todavía falta un poco, pero ya es bastante lo que se ha hecho, digamos, con ir separando. ¿Y hace bastante ejercicio usted, todos los días? Sí, más o menos, un poquillo. ¿Se necesita fuerza también para hacer ese trabajo? Sí, más que todo, no tanto fuerza, sino tener ideas o experiencias, digámosle. El trabajo que hacen requiere de mucho esfuerzo, pero aseguran que lo hacen con mucha satisfacción. Es un sacrificante, primero, pensar en lo que es el sustento que uno lleva a la familia, ¿verdad? Y, segundo, sentirse muy útil. Hacer este tipo de labores es muy bonito. A veces la gente piensa que qué feo este tipo de trabajos, pero no, en realidad es muy bonito, es muy, muy bonito. Bueno, y hay que agradecer que hay trabajo, porque muchas personas decidían también tenerlo. Desde luego, claro que sí. Hay muchísima gente que está desesperada por puestos de trabajo, y uno que lo tiene debe aprovecharlo y hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Dando a conocer el trabajo de ambas personas, en SN Sur Noticias queremos dar un homenaje a todas esas personas este primero de mayo, Día del Trabajador.